Un cordial saludo para todos. Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, ha convocado 25 jugadores para los partidos amistosos a jugarse el 24 de marzo frente al equipo coreano y el 28 frente a Japón. Entre los destacados de Colombia ha llamado a Álvaro Montero, jugador del millorarios, Nelson Palacio de Nacional, de aire dorada llamó a Kevin Castaño y el dios de la branquilla, Juan Fernando Quintero. Y hoy América del Cali juega en el Campín frente a Santa Fe a las 8 de la noche. Todo esto a nombre de Ban Créditos que le presta hasta 150 millones de pesos. ¿Necesita crédito? 4.48.9000 Y hoy juega el América del Cali en el Campín seguramente con mucha hinchada del conjunto Escarlata. El juego será a las 8 y 10 de la noche frente a Santa Fe. Aquí está Alessandro Guimaraes hablando del equipo cardenal. Del rival, indudablemente que vendrá con el ánimo a tope, ¿verdad? Después de esa muy buena clasificación que consiguieron. Siempre esos triunfos así en los últimos minutos trae una energía diferente para el grupo. Tendremos que ver, por supuesto, ya tenemos un, ya hemos hecho un análisis, hemos hecho algunas sesiones tácticas sobre lo que hemos visto de ellos. Tiene algunos jugadores que esperaremos hasta el último momento de ver si están aptos para jugar o no, ¿verdad? Dentro de los que salieron el otro día tocados. Y hoy se jugarán los compromisos de la octava fecha del campeonato colombiano. A las 6 de la tarde, Tolima frente a Liquidad. En las 8 y 10 en el Campín, América frente a Santa Fe. Hasta aquí en Información Deportiva. Que la pasen bien y que tengan un excelente día.